¿Qué es la Policía Nacional del Ecuador? 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 fueron puestos a orden de la autoridad competente. También es necesario resaltar que esta fuerza de intervención anticriminal nos ha permitido tener un incremento de desarticulación de grupos armados criminales, específicamente acá en la subzona Manaví, de 78 grupos en el 2023 y en este momento una desarticulación de 122 grupos, que representa un incremento del 56%. Es necesario también indicar que, de acuerdo a la intervención de Fuerzas Armadas y Policía Nacional en este territorio, también han sido visibilizados los resultados operativos que son difundidos cada semana a través de los representantes de cada uno de los ministerios. Es importante también resaltar que esta operatividad genera el tema de la transparencia con respecto al tema de la acción policial que estamos prestando en cada uno de los territorios antes indicados y sobre todo también garantizando la seguridad y el orden de todos los ciudadanos en el territorio nacional. Muchas gracias, señores. General, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. El tema de lo sucedido el día de ayer en la ciudad de Puerto Rico, ¿qué información tienen a qué se deben las masajes que se dieron en la parroquia André Vera y también en la parroquia Rio Chico? Bueno, como se le ha manifestado anteriormente, el tema de la presencia del Estado a través del gobierno nacional y específicamente de las unidades o instituciones encargadas de velar por el orden y la seguridad, la presencia física de estas unidades acá en territorio ha presentado una dinámica completamente diferente con respecto al tema de los resultados operativos. Es así que también esa dinámica dilectual ha sido trasladada a otros cantones cercanos a la provincia de... perdón, a la ciudad de Manta, específicamente estamos hablando de la ciudad de Puerto Viejo, en donde se han dado últimamente hechos violentos que están asociados específicamente a la lucha de territorio y sobre todo también al liderazgo de estos grupos terroristas, específicamente en la ciudad de Puerto Viejo, tomando en consideración que la trazabilidad de las motivaciones específicamente está asociada al tema del tráfico de consumo interno. Es por eso que también existe el desplazamiento de nuestras unidades especializadas en territorio y sobre todo en los próximos días daremos los resultados contundentes con la finalidad de continuar con el debilitamiento de estos grupos terroristas que se encuentran desplazados en las diferentes ciudades de la provincia de Manaví. ¿Alguien más, por favor? ¿Alguien más? Muchas gracias por haber recibido esta rueda de presencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!